Salí jodido la última vez que a alguien yo confié Me compré una forilla, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo otras que me lo hacen mejor Si antes era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo otras que me lo hacen mejor Si antes era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Vamos a Chachachá, historia de la vida real Si ustedes tienen los hombres que trajan su mujer sola Mucho cuidado que no se puede pasar esto Nos fuimos Chachachá, vamos allá Me ayuda Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo yo paso a buscarte Solo me va a tardar un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo yo paso a buscarte Solo me va a tardar un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Y esto es el novio en el coro Dice así Lo de PR tú sabes lo que es Vamos allá Vamos Yo digo así Vamos allá Duro Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como sea Va a mojarte La temperatura está pa' calentarse Baby donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como sea Va a mojarte La temperatura está pa' calentarse Necesito que la cante bien duro ¿Por qué yo ya no me la sé? Dice así ¿Qué? Bello Si yo no sé Puerto Rico nos fuimos De mi vida te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Me vi la vida un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida Muévete Cosí te lo meto Pa' recordar un DVD Ya yo me cansé De todas tus mentiras Ahora hay una más dura Que mentira Todo tiene su final Todo es pira Ya tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide Es un perreo sucio En la placita No creo que lo nuestro Se repita Anda aprende un feeling Dejándote retenco ahorita Imagínate ustedes Todo es pira Y el pasado nunca vira Y el pasado nunca vira Y el pasado nunca vira Eso es pide Dejándote retenco ahorita Y el pasado nunca vira 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 Yo te solté De mi vida te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Eh, eh, mami Ahora sí Que se escuche hasta San Juan ¡Vamos allá! ¡Manolo! ¡Suscríbete! 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 ¡Chambea! ¡Cabrón, ya no te quedan balas! ¡Chambea! ¡Cabrón, ya no te quedan balas! Yo siempre picheo 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 Chicos hoy Te lo que quieras Te lo que te llaman Me documentation Yo siempre todas ning Co fearful Taples Te lo que te quería